Buenas noches, ¿me escuchan? Confirme, porfa. Buenas noches. ¿Se escucha, licenciada? Buenas noches, ¿se escucha? Excelente, permítanme, estoy configurando acá. Bueno, vamos a iniciar la sesión, ¿verdad? Igual vamos a hacer la misma dinámica del día de ayer para tomar asistencia, pero en lo que tomamos asistencia igual, ¿verdad? Vamos a avanzar significativamente, ya que tenemos algunos temas, que igual por cuestiones de tiempo estuvimos un poco limitados. Bueno, en lo que se incorporan los demás compañeros, vamos a avanzar, ¿sí? Entonces, anteriormente, en la primera sesión, me recuerdo que medio estuvimos hablando, ¿verdad? De la evolución del marketing y que estuvimos hablando, ¿verdad? Estuvimos hablando de los diferentes procesos, diferentes fases, diferentes etapas que tiene el marketing. Entonces, para algunos mercadólogos, publicistas, emprendedores, entonces tenemos marketing 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 y hay otros dicen que ya existe hasta el 6, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿para qué les va a servir esto a ustedes? Es que entiendan que a través de la historia, a través de diferentes procesos, hemos visto que han cambiado los enfoques o han cambiado también un poco la estrategia de cómo nosotros podemos hacer publicidad, aprovechar esta publicidad. Entonces, el primer marketing, ¿verdad? Que es el 1.0, está centrado justamente en el producto. ¿Qué quiere decir, verdad? Que se enfoca casi que solo en crear, en producir productos, ¿verdad? De alta calidad. Y ya el segundo, ¿verdad? Centrado en el cliente y también tenemos el 3.0, el que está centrado en la persona, en los valores, ¿sí? Entonces, ahorita, pues, lo que más se utiliza es el marketing 3.0 y el marketing 4.0, ¿verdad? Todo lo relacionado a lo digital, ¿verdad? Acá igual, ¿verdad? Ustedes pueden visualizar algunos elementos que conforman, pues, el marketing digital, donde está, ¿verdad? Como lo es, es posicionar el producto, el mercado, ¿verdad? El desarrollo de un producto en medios tradicionales, como yo le decía, ATL y BTL, que son pautar en medios masivos o medios también alternativos. ¿Verdad? Tienes la cuenta de mi hermana. Entonces, también tenemos lo que es el marketing 2.0, ¿verdad? Que es satisfacer y fidelizar consumidores inteligentes a través de medios interactivos. También el 3.0, ¿verdad? Y como les digo, ¿verdad? Esto no es algo así que vamos a profundizar mucho, sino que solo que les hacerles la conciencia y también investigan, ¿verdad? Porque la idea es que ustedes desarrollen su propio criterio, su propio argumento, sus propias validaciones de conocimiento. Y nosotros somos un catalizador, somos un amigo, ¿verdad? O un mentor para que ustedes alcancen esos conocimientos bien importantes que les van a servir para evolucionar y para obtener mejores resultados en el mercado. Bueno, también, igual, ya anteriormente hablábamos de los canales, ¿verdad? De producción, canales de calidad, canal de adquisición, distribución y fidelización. Entonces, esto igual, ¿verdad? No vamos a profundizar mucho en la materia. Así que igual, ¿verdad? En lo que los compañeros se incorporan, ¿verdad? Para esta sesión, ¿verdad? Estamos en la sesión número 4. Esta es la sesión, ¿verdad? Semanal, la última de la semana. Y también, ¿verdad? Felicito a todos los estudiantes que han sido puntuales, ¿verdad? Que han hecho lo que es su laboratorio, una plataforma. Y los que faltan igual, ¿verdad? Que se puedan actualizar, que puedan ellos igual seguir dinamizando ese espacio, ¿verdad? Que es un espacio colaborativo, un espacio de aprendizaje. Que ustedes, pues, tienen esa oportunidad y que aprovechen. Ese conocimiento es complementario. Ese conocimiento es importante que ustedes lo puedan ir dando seguimiento. Y claro, pues, como les decía, ¿verdad? Cuando terminen este curso, mi objetivo, mi meta cualitativa, cuantitativa, es que ustedes sean expertos o tengan una base sólida. Y ya puedan crear, pues, diferentes campañas, estrategias, planes de contenido, marketing. Y son herramientas básicas, ¿sí? Bueno, algo que igual, igual vamos a avanzar, ¿verdad? En la sesión, ahora vamos a ver cómo nos ajustamos con los tiempos. Vamos a hablar del ciclo de vida del producto, ¿verdad? Aunque esto, para algunos estudiantes, es algo nuevo. Pero es importante saber en qué ciclo nos encontramos con nuestro producto. Nosotros, los publicistas, ¿verdad? ¿Cómo vemos esto? Desde el marketing, nosotros estamos siempre desafiando, ¿verdad? Los productos que ya van, por ejemplo, en declive, nosotros tenemos que reinventarlos, ¿sí? ¿Cómo lo reinventamos? Con innovación. ¿Qué es la innovación? Es crear o mejorar algo y este algo se pueda cuantificar. O sea, que tenga un resultado o lo podamos medir, ¿sí? Innovar, por ejemplo, dicen uno, ah, es que yo no sé qué es innovación. Yo les digo, es un término bien sencillo. Incluso ahora yo lo abordaba con la alcaldía de Medellín, con otro proyecto que se está realizando, ¿verdad? Sí, a nivel personal. Y yo les decía, miren, ustedes tienen la capacidad de ver más allá de lo que puedan, ¿verdad? En el mercado. Miren que la innovación se aplica a personas, a productos, a procesos y experiencias. Y todos tenemos esa capacidad de innovarnos, capacidad de transformar. Algo que, como les digo, ¿verdad? Yo he visto productos de tecnología, productos de la canasta básica, de consumo masivo. Incluso he dirigido marcas, ¿verdad? De marcas grandes para hacer marketing ATL y BTL. ¿Y qué es lo que he aprendido yo? Que esas marcas siempre están cambiando. Ya sea, por ejemplo, ellos se dan cuenta, por ejemplo, si las personas ya no tienen mucho presupuesto para consumir sus productos. Ellos están ajustándose a cada semana, a cada momento. Entonces, marketing es ajustarnos y estar revolucionando o estar cambiando esas variables. O entendiendo y comprendiendo para que nosotros tengamos resultados súper, súper extraordinarios. Y también tenemos lo que es los tipos de productos. Tipos de productos, ¿a qué me refiero? Físicos, digitales, industriales, de marca, de lujo, de consumo masivo. Y como les digo, va a depender de nuestro contexto, nuestra realidad. Pero también va a depender de lo que nosotros le queramos apostar, ¿verdad? Con nuestro emprendimiento. Algunos estudiantes me preguntaban, ¿verdad? De la matriz ENSOC. Entonces, esta es una matriz, ¿verdad? Que si estudian mercadeo, ¿verdad? En algunas universidades, en proyectos también yo la he estudiado. Es como hacer cuatro productos diferentes, ¿sí? Por ejemplo, ahí aparece pues el producto nuevo. El producto que va para penetrar un nuevo mercado. O para acceder a un nuevo mercado. Y como les digo, esto va a depender bastante también de la visión que tengamos como emprendedores, como trabajadores, como colaboradores, como A-Share Partner Business. Incluso así fue un término que me encantó, que lo aprendí con una amiga, ¿verdad? Que es gerente de recursos humanos de un emporio regional. Y me decía, ahora ya los colaboradores son aliados de nosotros, ¿sí? Ya no se llaman empleados, ya no se llaman trabajadores. Entonces, es un nuevo enfoque bien interesante. Y como les digo, acá es de crear cuatro líneas de productos, ¿sí? Entonces, esto, como les menciono, está probado científicamente, que funciona. Incluso muchas marcas tienen, pues, como les decía, Coca-Cola, ¿verdad? El nuevo producto, ¿verdad? La Coca-Cola, la Coca-Cola con vainilla, ¿verdad? También tenemos la Coca-Cola, ¿verdad? De Navidad, ¿verdad? Y se han diversificado la... Un nuevo mercado, ¿verdad? Que dicen la Coca-Cola sin azúcar, ¿sí? Entonces, que hoy es tendencia a todo lo que tiene que ver con alimentación sustentable, saludable. También alimentación basada en minerales. Algo también relacionado a alimentación alcalina, etcétera. Y acá también vemos lo que es el merchandising, ¿verdad? Que es una tendencia que se puede ocupar en marketing, ¿ok? Bueno, ahora igual, ¿verdad? Como lo prometido es deuda, ¿verdad? Y a mí me gusta cumplir con mis deudas, ¿verdad? Vamos a lo que es al pequeño laboratorio de innovación, ¿verdad? Este laboratorio de innovación, ¿verdad? Nosotros lo vamos a llamar así, ¿verdad? Lo vamos a bautizar, ¿verdad? Como el laboratorio de marketing. En el laboratorio de marketing, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Es desarrollar nuestra agilidad, desarrollar nuestro pensamiento crítico, estratégico. Y claro, pues, porque la idea es que ustedes aumenten ventas, sean expertos o especialistas en su área. Así que el reto para esta sesión, ¿verdad? Que era la sorpresa para este día. Es que ustedes, ¿verdad? Primero van a responder la pregunta y luego van a mencionar su nombre. Un ejemplo, si yo digo, el reto es decirnos cómo y con qué disminuir los costos en nuestro producto o servicio. Alguien me puede decir, para disminuir los costos, yo lo que necesito es comprar por mayor, ¿sí? Entonces, nos resumen en dos palabras el reto, ¿sí? Otra persona me puede decir, para disminuir los costos, yo necesito mayor cantidad de empleados. Y menciona su nombre, ¿verdad? Yo necesito diversificarme, necesito aliados, necesito inversión. Entonces, recuerden el reto, ¿verdad? Cómo disminuir costos, cómo o con qué disminuir costos en mis productos y servicios. Y tienen que mencionar dos variables, o sea, dos palabras, ¿sí? Así que vamos a tomar la asistencia, ¿verdad? Así que comenzamos con la señorita Jocelyn Estefany. Adelante. ¿Me comprendieron? Sí, yo creo que sí. Adelante. La escuchamos. Buenas noches. Creo que sería en este caso para disminuir los costos, aliarme con empresas que me provean materia prima, llegar a un acuerdo para obtener un descuento y conseguir un socio. Ok. En nombre de Dios. Guau. Hoy cada sesión me sorprende, andan con todo, ¿verdad? Ya veo que sí hemos estudiado, ¿verdad? Ajá. Compañero Villalta, adelante. Para mí sería comprarle directamente al fabricante, sin intermediarios. Guau, Villalta. Guau. Súper estrategia, sin intermediarios. Ok. Compañero José Alfredo, adelante. Tu presentación para tomar asistencia y tu respuesta. Procesos lógicos, ventas por volumen. Ok. Procesos lógicos y ventas por volumen. Excelente. Buena respuesta. Compañera Esmeralda Sarabio, adelante. La escuchamos. No la escuchamos, compañera. Yo creo que el audio, no sé si le está fallando hoy. Revise ahí. Le escuchamos. Ahora sí, sí, perfectamente. Adelante. Para mí sería comprar por mayoreo. Eso para mí sería indispensable. Y otra es que tomaría asesoría en ventas con personas que ya tienen experiencia en su negocio. Guau. Increíble. Bueno. Vayan anotándolo. Ya ven que aquí el conocimiento vale oro, ¿sí? Adelante, compañera Sofía. ¿Cómo estás? Te escuchamos. Sofía. Buenas noches. Yo pienso que para disminuir costos con productos y servicios, haría, optimizaría recursos como transporte y también comprar mayoreo. Ok. Excelente. Compañera Nancy Lizette González, adelante. Buenas noches. Entonces, yo lo que haría sería comprar directamente a las empresas distribuidoras. Sí, buen argumento. Compañera Ana Cecilia, adelante con su asistencia y su argumento. Sí, realmente yo para disminuir costos, lo que hago, vea, es reciclar. Y también comprar por mayoreo. Reciclar porque, por ejemplo, yo, nosotros acá consumimos bastante leche en caja. Sí. Entonces, como yo tengo vivero, eso ocupo para sembrar las plantas en cantidades y no estoy comprando bolsa y cuido el medio ambiente. Entonces, para mí, disminuir los costos es reciclar. No sé si estoy equivocado. Sí, sí, está bien. Son variables, ¿verdad? Ya bien delimitadas. Porque también tengo, vendo cebollitas curtidas y todas mis amistades me dan los botes de café. Yo los esterilizo y también reciclo. Estoy vendiendo las cebollitas en los mismos botes que se ocupan del café. Así que, para mí, disminuye el costo. Ok. Compañera Mercedes Esmeralda, adelante. Para mí, sería comprar al por mayor y buscar nuevos proveedores. Guau. Buen, buen punto. Excelente. Compañero Sandoor Corea, adelante. Para mí, disminuir costos podría ser invertir más en el producto para conseguir mejores precios y aliados de distribución, ¿verdad? De entrega. Sandoor Corea. Ok. Excelente. Compañero Rodrigo, adelante. Optimizar recursos, sería una, el reciclaje y reutilizar también, las tres cosas. Ok. Economía circular. Parecido, así. Ok. Compañero Mario Hernández, adelante. Hola, buenas noches. Para mí, ¿cómo sería buscar aliados y diversificar servicios? Este, eso sería para mí como las dos estrategias, ¿verdad? En esa parte. Ok. Excelente. Compañero Mauricio Barahona, adelante. Buenas noches. Pues, yo creo que dependiendo el rubro, pero creería que con producción local. Ok. Está bien. Está bien esa variable. William, Samuel. Buenas noches. Entonces, yo diría, comprar por mayoreo y buscar aliados de distribución. Y mi nombre es William Samuel. Vale. Excelente, William. Compañera Mili González, adelante, la escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pensando porque son cosas que yo ya hice, el comprar al mayoreo. Sí. Lo que creo que podría ser para eficientizar ya los procesos que tengo, es el hacer rutas de compras. Ok. Para hacer, creo, todo un solo día, o en un solo viaje. Y, este, contabilizar la cantidad de productos, al momento produce la cantidad de productos por, por unidades compradas. Y por empleado que maquila. Sí. O sea, que es el mejor control de la producción por empleado. Sí, ok, está bien. Claro, González. Bueno, Marina, Elizabeth, por ahí, adelante. Buenas noches. Utilizaría lo que es el material que se va a utilizar, comprar al por mayor, y estudiar o analizar el servicio de entrega. ¿Quién lo hace más económico y eficiente? Ok, cotizar, ¿verdad? Ley de oferta y demanda, ¿verdad? Ajá, excelente. Vaya, muchas gracias. Yaceline Villalta, adelante, la escuchamos. Buenas noches. Yo, pues, buscaría al fabricante directo. Bueno, es lo que, lo que hice, ¿verdad? En mi emprendimiento. Buscar a quien, quien hacía el producto, no comprarle por mayor, sino yo comprárselo directo a quien lo fabricaba. Excelente. La compañera Angelina, ¿verdad? Me dice que no tiene micrófono, pero igual ya le tomamos la asistencia, ¿verdad? Por acá. Compañera Pamela Cartagena. Adelante. Para mí, reducir costos es siempre estar al pendiente de las ofertas que puedan haber y poder almacenar lo más que se pueda durante esas promociones y ver, pues, la manera de optimizar el material. Ok, excelente. Excelente, compañera María García, adelante, la escuchamos. Buenas noches. Yo diría que en lo mío sería comprar directamente a la distribuidora y comprarlo por mayor. Ok, excelente. Compañera Jocelyn Castro, adelante. Buenas noches. En mi caso, quizás sería gestionar mejor los pagos y cobros y automatizar procesos. Jocelyn Castro. Excelente. Compañero Alberto Vázquez, adelante. Buenas noches. Sí, para disminuir mis costos, lo que realizo actualmente es invertir en servicios extranjeros, ¿verdad? Y estar pendiente de la gestión de cobro. Jorge Vázquez. Gracias, compañera Mercedes Esmeralda. Ya pasé. Ah, perdón. Mario Hernández, ya pasó. Sí, yo. Sí, ya subo, ya subo. Excelente, entonces, por cualquier cosa, igual, ¿verdad? Yo aquí tomo una captura de pantalla para igual dejar constancia que se pasó lista y ya que es un requisito importante para aprobar el curso y pues y todo. Así que cualquier cosa, igual, ahí me avisan, igual, ahí en el grupo, ¿verdad? Ahí les mandamos algunos recordatorios. Vaya. ¿Me confirman, por favor, si miran mi pantalla? Sí. Sí, está visible. Ahorita no. ¿Ahorita? Sí. ¿Está visible? Sí, está visible. Bueno, como les decía, ¿verdad? Tenemos el indicador cualitativo, ¿verdad? Que es comprender, este es un indicador semanal, que es comprender y entender esas buenas prácticas o fundamentos de marketing. Sí, la idea es que ustedes hagan conciencia que muchos de los temas existen y que esto, pues, lo pueden ustedes seguir estudiando. Esto es bastante extenso, como les digo. No sean los más ricos de Excel, los más ricos de un PowerPoint, sino que sean astutos, sean estratégicos. Incluso hay un dicho que dice cualquier, todo se puede conseguir con orden, estrategia y disciplina. Y como les digo, ¿verdad? Sí se puede porque hay oportunidades para todos, hay oportunidades. No estamos como limitándonos. No tenemos que limitarnos ni mentalmente, ni espiritualmente. Incluso hasta muchas variables nos ayudan, ¿verdad? O muchas categorías o conjuntos de conocimientos organizados, parametrizados. Y esto, como les digo, ¿verdad? Va a depender de nuestro conocimiento, nuestra mentalidad, ¿verdad? Cuando hablamos de segmentación, así como miran acá, ¿verdad? Hablamos de dividir el mercado o dividir pequeños bloques de información. Estos bloques de información, ¿para qué nos ayudan? Para entender al consumidor, entender nuestra empresa, dónde nos encontramos. Y tomar decisiones tanto correctivas en tiempo real. O sea, que si tenemos un problema, tenemos algo correctivo que solucionar. Pero sí podemos también tomar decisiones correctivas o, perdón, predictivas a futuro. ¿Qué quiere decir? Yo me puedo anticipar al futuro y no estamos hablando de magia ni de cosas. O sea, sino que a un futuro lógico probable, incluso dicen los griegos, ¿verdad? El pasado, presente y futuro están interconectados, ¿sí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, hacemos buenas acciones en el pasado, vamos a tener un buen presente y vamos a construir un mejor futuro, ¿sí? Entonces, ¿a esto a qué se refiere? Que nosotros tenemos que saber dónde estamos parados, con quién estamos parados, o dónde estamos, o dónde están nuestras bases de nuestra empresa. Incluso ahora se los decía con unos estudiantes, lo decía gente de programación de otros países, que tenemos que aprender a segmentar o ver qué segmentos o qué categorías están surgiendo, ¿sí? O qué es lo que necesitamos para hacer esas segmentaciones estratégicas y que nos van a dar buenos resultados, ¿sí? Entonces, acá como aparece, ¿verdad? Dice que es un proceso, ¿verdad? Donde lo dividimos al mercado en grupos pequeños y homogéneos de consumidores con necesidades y características y comportamientos similares, ¿sí? Entonces, es aquí donde entra la magia del análisis, ¿sí? Entonces, recuerden que aquí tenemos igual a la pizarra mágica. Y entonces, ya vamos a ir a la pizarra mágica, pero antes vamos a dar las indicaciones. Entonces, segmentar, acá, como ustedes pueden observar, estos son los tipos de segmentación que existen. Pero, como nosotros, ¿verdad? Somos emprendedores, somos publicistas, somos mercadólogos avanzados, ¿verdad? Siempre le vamos a poner la cerecita al pastel. ¿Cuál es la cerecita del pastel? Ver un poquito más allá de nuestras posibilidades y podemos, otros tipos de segmentación podemos hacer. Ahí usted mira las geográficas, la demográfica, psicográfica, el comportamiento y el contexto. Entonces, ¿para qué nos va a ayudar esto? Para dividir nuestra información, dividir nuestros clientes, dividir, hasta para finanzas ustedes pueden segmentar. Entonces, en términos prácticos, como les digo, ¿verdad? Si ustedes son visionarios, tienen creatividad, tienen capacidad intuitiva, ustedes van a ver más allá de lo que tradicionalmente mira una persona tradicional. Yo les digo, es fácil. ¿Qué es lo que hace a una empresa exitosa de otra empresa exitosa que el empresario se lo, se puede, todas las variables casi se las puede, o sea, se las puede de memoria, ¿sí? Entonces, esas variables, por ejemplo, pueden ser, ¿verdad? Puedes saber por qué, incluso conocí unos empresarios que hasta tienen parametrizado cómo identificar las mentiras de sus empleados. Imagínense qué nivel de conciencia increíble tienen parametrizado cómo vender más, cuáles son sus cuellos de botellas en la producción, cuáles son los errores comunes, por ejemplo, en los finanzas, con contabilidad. ¿Sabe cuáles son sus errores comunes para repartir el producto? Entonces, tienen bien segmentado, tienen bien parametrizado datos internos, externos, incluso así como dice la ISO 9001-2015. Y esto, como les digo, es una habilidad casi que por naturaleza. Todos podemos analizar. Analizar es preguntarnos el por qué, el cómo, dónde, con quién, cómo organizamos la información, cómo le damos una interpretación. Así que, eh, acá, ¿verdad? Vamos a pasar, ¿verdad? Al, al segundo, a la segunda lámina, que es aquí donde, esto es lo que a mí me gusta, ¿verdad? Como yo les digo, siempre vamos a hablar con la praxi, yo no lo voy a entretener mucho, les voy a decir, ah, miren qué bonita, se mira esta diapositiva y que la admiren. Yo quiero que ustedes sean capaces de pensar por sí mismos, tengan criterio. Hacer marketing digital es tener criterio propio, argumentar y tener ese conocimiento, ya sea de metodologías, procesos, técnicas, otras, otras formas de ver las cosas. Entonces, yo, ¿por qué me gustó, verdad, estudiar marketing y publicidad? Porque a mí me gusta crear cosas desde cero o a buscar nuevas soluciones. Por ejemplo, si ustedes visualizaran los análisis que hacemos nosotros, incluyen 80 variables, 50, 40, 30, 25. Y eso, ¿cómo lo desarrollamos? Con tiempo y práctica, ¿ok? Entonces, cada uno va a personalizar, ya sea su segmentación, dependiendo de sus necesidades, sus problemas, etc. Entonces, ¿cuáles serían los pasos estratégicos? Primero, definir el nombre de la categoría a segmentar, ¿sí? Entonces, yo digo, voy a hacer una segmentación por meses, ¿sí? Entonces, yo tengo que definir que el primer mes se va a llamar enero, febrero, marzo, abril. De ahí yo empiezo a recolectar los datos, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, bueno, voy a ver todos los clientes que me compraron durante el año. Entonces, yo voy a mi cuadernito, a mi database o a mi database de Excel. Digo, bueno, ya tengo recolectado esos datos de quienes me compraron en Apupucería. Un ejemplo, ¿sí? De ahí a este es quizás el punto más importante de todos los pasos para segmentar. ¿Qué consiste? ¿En qué consiste? En definir ya sea una regla, dos reglas, tres, cuatro, cinco. Dependiendo de nuestras necesidades. Entonces, yo digo, la regla para agrupar los datos por mes es que todos aquellos clientes que nos compraron de lunes a viernes, ¿sí? Pupusas. Entonces, yo ya tengo delimitado a través de una regla qué información me interesa. Ya que en las empresas ustedes pueden tener un montón de información que no tienen idea y se empachan, ¿verdad? De tanta cosa. Algo que veo una deficiencia o una oportunidad mejor en la educación es que nos empachan de tanta cosa que nunca vamos a utilizar en la vida. Y yo les digo, si enseñáramos ese modelo, el microlearning, incluso yo ya lo aplico, lo aprendí en una plataforma de la India. A mí nadie me lo dijo, mire, no. Yo lo vi que eso está en otros países y por qué aquí no lo podemos utilizar, ¿sí? Y cómo nos apoyamos de eso en definir reglas claras. Otra regla posible podría ser que solo sea mujeres, ¿ok? Entonces, una regla es una condición que usted le da para la información, cómo la organizar o analizar. Digo, van a ser solo mujeres. Entonces, yo tengo que recolectar todas las mujeres que compraron pupusas durante todo el año y después que ya tengo definido una regla, yo agrupo la información. Por ejemplo, pongo María, compro 20 dólares en enero, José Fernanda, 5 dólares y así, ¿ok? Entonces, igual, si gustan, pueden anotar estos pasos. También les pueden tomar una captura de pantalla y me confirman, ¿verdad? Cuando ya los hayan anotado. Esto quizás es lo más importante de esta sesión porque sobre esta base vamos a construir nuestra propia segmentación para nuestro emprendimiento, ya sea proyecto o también si en un caso práctico del trabajo. Entonces, ¿me confirma si ya lo copiaron? Ya lo anoté. Vale, todos ya lo anotaron. Sofía. Rodrigo. Sí, ya con captura. Va, excelente. Entonces, como les digo, ¿verdad? Todos tenemos esa capacidad, ¿verdad? De hacer marketing. Muchas personas se bloquean, dicen, no, marketing es difícil. Es porque nos lo enseñan difícil. Y yo les digo, cuando yo quiero enseñar un método, incluso se los digo a los departamentos de ingeniería, de mercadeo, de diseño industrial, de diseño de producto, les digo, vaya, aquí vas a desaprender todo lo que te enseñaron. Algunas cosas, pero no todas. Y quiero que seas mente abierta porque yo te quiero guiar para que no andes perdido, ¿verdad? Andes diciendo, mire, no puedo obtener resultados, que no me sale esto. Entonces, yo empiezo a estructurar experiencias en su mente. Así como decía Freud, decía Jung, los arquetipos. Yo empiezo a entender al estudiante y les digo, ¿verdad? Cuando terminan sus prácticas, yo lo que hago es validar sus procesos si son correctos, ¿ok? Bueno, entonces, como ya lo notaron, ¿verdad? Ahorita vamos a hacer un ejemplo, pero luego vamos a variar la estrategia, ¿verdad? Con ustedes, ¿sí? Entonces, aquí, igual, los que no tienen la pizarra mágica, ¿verdad? Si le vamos a llamar la pizarra mágica, se la voy a mandar por acá. No necesita registrarse, sino que solo entra en el enlace. ¿Me confirman si le recibieron ahí unos mensajes? Sí. Ok. ¿Recibieron la pizarra? Sí, va. Hola, hola. ¿Me confirman? Sí. No, en el chat no está. Igual me ando buscando, no lo veo. ¿La ha puesto en el chat o en el grupo? No, en el chat de acá, ¿verdad? No, no aparece. Permítame. Solo quiero ver. Chat de reunión. Sí, ahorita se está yendo. Ya está, ya aparece. Sí, es que el internet, como estoy grabando en la compu, tuvo un pequeño retraso ahí. Esa variable de tiempo va. Vaya. Entonces, quiero que juntos vayamos haciendo el ejemplo, ¿sí? Si ustedes lo van practicando, como les digo, los demás ejemplos, incluso ya vamos a pasar a algunos estudiantes que hagan su versión y que transmitan su pantalla, ¿ok? Bueno, entonces, lo primero, ¿verdad? Sabemos que estos tipos de segmentación existen y ustedes esto lo van a hacer como agua de tiempo, así les decimos. Cuando doy las clases, digo, esto lo van a hacer todos los días y lo van a hacer como, casi como tomar agua de tiempo, les digo, ¿ok? Entonces, la segmentación geográfica es de geografía, ¿verdad? ¿Qué es la geografía, verdad? Nos vamos acá a Google, ¿verdad? Es, dice, es una ciencia, es un método científico que estudia los aspectos físicos, la ubicación y que es algo relacionado a la naturaleza, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ya sabemos que tenemos que entender a qué nos referimos con la variable o la categoría que vamos a crear, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ya sabemos que es geografía, ¿verdad? Aquí lo voy a borrar, permítanme. Y luego, yo digo, ¿verdad? Lo primero, dice, según los pasos, ¿verdad? Que les estaba mostrando, es definir la variable, ¿sí? Entonces, la variable que yo quiero estudiar, ¿verdad? Igual, primero, vemos que es segmentación geográfica de clientes, ¿ok? Luego, yo lo que quiero aterrizar, ¿verdad? O lo que quiero estudiar es clientes, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esta es la variable que yo quiero estudiar, ¿verdad? Puede ser acá finanzas, puede ser ventas, puede ser pérdida de clientes, rotación de personal, o sea, pueden ser diferentes variables. Pero, para el caso, ¿verdad? Como estamos en geografía de geolocalización, es la ubicación de mis clientes, ¿ok? Entonces, ya comprenden el contexto, comprenden ustedes esa realidad, y digo, bueno, cliente, empiezo yo a recopilar los nombres, ¿sí? Tengo la base de datos, los tengo anotados en un cuadernito, ¿verdad? Por ahí, y digo yo, bueno, quiero ver, José Luis me compró en enero, no, perdón, me compró, no sé de qué, de qué, de qué departamento es, entonces, yo hago una recolección de datos, hago esa técnica. Hola, Rodrigo, ¿sí? Una pregunta, ¿la segmentación va a ser igual o diferente cuando nos dirigimos hacia clientes, personas naturales, o empresas? Va a depender, como te digo, vos, o sea, como la cerecita del pastel es que, recordá como la segmentación es dividir, si vos cumplís esta regla, como digo, o cumplís ese conocimiento, dice, segmentación de mercado, ¿verdad? Es un proceso de dividir, entonces, lo vas a dividir la información y las organizar según tus necesidades, según tus requerimientos, ¿ok? Entonces, puedes hacer una segmentación estratégica, ¿verdad? Según esta, ¿verdad? Y como te digo, incluso puedes incluir más variables, pero estas son básicas, ¿ok? Sí. Sí, sí, sí. Vaya, entonces, tenemos a José Ruiz, María José, Raúl José, Entonces, yo puedo obtener estos datos, incluso esto en analítica, se le llama recolectar la información. Es un proceso de los más importantes y ustedes como publicistas, mercadólogos, asesores de marketing digital, tienen que entender que esto existe, ¿ok? Entonces, yo ya tengo a José Ruiz, María José, Raúl José, y ya tengo recolectada esta información. Recuerden, recuerden, que dice, definir, ya definimos la variable, ya recolectamos la información, ya están estos dos pasos consumados. Y como somos inteligentes y estratégicos, esto, como les digo, incluso es de las variables más importantes, ¿ok? La regla de asociación de información, entonces, la regla de asociación de información es que consiste en este caso que yo voy a segmentar solo en tres departamentos, ¿ok? Entonces, esa es la regla para agrupar esta información, solo tres, pueden ser dos, pueden ser uno, cuatro, ocho, pero esta regla de asociación de información, yo la tengo clarísima. Entonces, cuando alguien me dice a mí, me dice un empresario o alguien de una iniciativa startup o proyecto, definirme estas variables, y yo le defino más variables de las, o sea, es mi plus, porque yo tengo esa capacidad de organizar la información. Entonces, yo lo que hago después, ya sé que José Luis y María José, por ejemplo, son de San Salvador, entonces acá, ¿verdad? Lo voy ordenando, recuerden que hacer segmentación geográfica, tenemos que llevar un orden, ¿ok? Lo podemos ir enumerando por numeritos, ¿verdad? Entonces, ya sé que María José y José Luis son de San Salvador, ¿verdad? Y según como recolecté los datos, ¿verdad? Ahora tengo a lo que es alguien de Santana, ¿verdad? Tengo a Raúl José, y acá, ¿verdad? Lo que yo estoy es estandarizando este proceso. Si ustedes miran, estoy dándole el mismo, el mismo tamaño, ¿ok? Y luego tengo a Pedro Raúl, ¿verdad? Entonces, aquí tengo uno, dos, tres, y aquí le voy a dar el orden correlativo, que sería cuatro, ¿ok? Entonces, ustedes me dicen, ¿verdad? En el último paso, ¿estamos agrupando información? Sí, cumplimos esa regla, o cumplimos ese paso, y estamos analizando datos, entonces, yo puedo decir, ¿verdad? Aquí va la cerecita del pastel, ¿verdad? Como yo les digo. Entonces, en la segmentación de cliente, yo quiero saber cuánto me compran, ¿verdad? Al mes, estas personas, Pupusa, un ejemplo. Entonces, yo agrego la variable, la personalizo, aquí le pongo 20 dólares, y voy dependiendo lo que yo quiero analizar, y como les digo, aquí es donde ustedes tienen que ser creativos, tienen que ser disruptivos, y pueden aplicar una innovación a un proceso, ¿ok? Y yo agregué la variable de compra, de cuánto nos están comprando los clientes estos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, acá, algo así, ¿verdad? Te daría, ¿verdad? Para el ejemplo, la segmentación, entonces, acá vamos a poner 50 dólares, ¿ok? Entonces, si yo soy estratégico, digo, bueno, ¿cuánto me están comprando de pupusas con esta segmentación geográfica? ¿Ok? Entonces, yo digo, bueno, ya definí las variables, ¿ok? Cumplimos, recolectamos datos, definimos las reglas de asociación de información, porque la regla dice que la vamos a dividir en tres bloques, en tres bloques, en Salvador, Santana, y San Miguel. Recuerden que un cuadrito es una cantidad de variables, pero siempre va a estar una variable principal, ¿sí? Vaya, entonces, ¿tienen sueño por ahí? Vaya, entonces, eso, si usted ve, cumplimos el propósito, ¿sí? Definimos variables, recolectamos datos, definimos las reglas de asociación de datos, y agrupamos, ¿ok? Entonces, compañera Sofía, proyecta tu pantalla, ahora te toca, tu ejemplo, en tiempo real. ¿Estás por ahí? Sí, Nick, aquí estoy. Solo estaba analizando lo que usted está haciendo. Vaya, entonces, si, si gustan, proyecte su pantalla, voy a dejar de compartir, va. La idea es innovar, ahorita, esta es una innovación que estamos haciendo en proceso de enseñanza. Yo soy su mentor, su facilitador, pero quiero que ustedes sean súper inteligentes también, que puedan aprender a hacer estas segmentaciones, ¿ok? Ahorita les enseñé algo básico, no quiero así, ¿verdad? Enseñar, y por el tiempo igual, ¿verdad? Yo tengo que aplicar el microlearning, que tengo que hacer enseñanza estratégica, súper condensada, así que, si gusta, proyecte, me avise si puede. Sí, Nick, solo entro a la página. Entonces, recuerden la pizarra mágica, incluso, ustedes dicen, ah, qué, qué sencilla o qué complicada es. Entonces, esa pizarra, con esa pizarra yo desbloqueo a ingenieros en sistemas que dicen, mire, estoy bloqueado, no puedo hacer nada. Yo les digo, mira, te voy a hacer paso uno, paso dos, paso tres, hasta como parece niño de kinder, ¿verdad? Como les explico, y les digo que eso a mí me ha salvado, o sea, me ha dado de comer, les digo, esa pizarra mágica, y es sencilla, ¿ok? Va, ahí me ha visto. Fíjese que me sale que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas a los participantes, dice. Pero a mí también quiero revisar. Va, ahora, ahora sí te tienes que. Ah, hoy sí. Va, ahí va a disculpar, pero yo lo que quiero es que interactuemos, ¿sí? Este es aprendizaje colaborativo, claro, ¿ok? Ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, perfectamente. Ya tenemos la pizarra mágica. Vale. Ok. Le vamos a ir apoyando, ¿verdad? A los demás compañeros, ¿verdad? Para que igual la compañera se vaya, entonces, vas a crear, ¿qué vas a crear? ¿Qué representan los cuadritos, les dije? ¿Rodrigo? La segmentación geográfica. Los cuadritos representan variables o categorías, ¿sí? Sí, sí, correcto. Entonces, ¿a qué los enfocar, Sofía? ¿Le vamos a ir ayudando entre todos? Segmentación geográfica para encontrar mis clientes para redes sociales. Va, excelente. Entonces, para encontrar clientes. Entonces, ¿vas a hacer el primer cuadrito? Entonces, ¿cómo le vas a llamar a esa primera variable? Según lo que estuvimos ahorita analizando. Posibles clientes. ¿Cómo? Posibles clientes. Ok. Clientes. Vaya, clientes. ¿Están de acuerdo? Levanten la mano. ¿Quiénes están de acuerdo? Sí, va. Por consenso, sí, va. Va. Excelente. Entonces, le vamos a poner clientes. ¿Ok? Si ya miran. Sí, va. Va. Clientes. Entonces, hacerla más larga, por favor, el cuadrito, ¿verdad? Alargar un poco a más. No, sería... Sí. Ajá. O sea, sería hacerlo... No, hacia abajo, hacia abajo, perdón. Sí. Bye. Ok. Entonces, agregar tres nombres de clientes, de posibles clientes, que esos clientes los recolectamos a través de una campaña de Facebook, a través de llamadas telefónicas, a través de una base de datos que comprábamos, a través de una casilla amarilla, etc. Entonces, recuerden, para todo, ¿verdad? Este es un segundo ejemplo, que lo que ustedes tienen que hacer es crear sus propios segmentaciones, ¿ok? Entonces, ¿y cuál sería el segundo paso, compañera Mili? Según los pasos que ahí les estuve explicando. Ok. Ahora tiene que ser la distribución geográfica. Va a ser los tres cuadros rectangulares. Ajá. Recuerden que esa era una regla, dependiendo de, o sea, de quién, o sea, de quién está haciendo el análisis, entonces. Pero, Sofía, entonces, ¿cuál sería la regla de asociación de información que vas a hacer, según tu criterio, o tu argumento? Tendría que ubicar a los clientes en bloques de... Posiblemente en las redes sociales que los voy a encontrar, o las formas en cómo los voy a contactar. Ok. Entonces, si, si, entonces, si lo vamos a segmentar para redes sociales, vamos a hacer, si le parece, pues, por el tiempo, dos bloques, ¿ok? Entonces, pueden ser Facebook y Instagram, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el propósito de tu, de tu segmentación, Sofía? ¿Era? Encontrar mis clientes ideales. Encontrar tus clientes ideales, ¿verdad? Entonces, yo, yo lo así, la, la, o sea, la voy a reestructurar, ¿verdad? Para, para, para. O sea, que son, una pregunta, una pregunta, licenciado. Ahorita ella lo que está haciendo es, por ejemplo, a los que se les puede ofrecer, este, estas dos. No, sería a los que, a los que capturamos la información y cómo lo vamos a, o sea, cómo les vamos a dar seguimiento a través de esas dos bloques que serían las redes sociales. O sea, yo así lo, lo comprendo, quizás por, por el tiempo, para más o menos no hacerlo muy largo el, el, el ejercicio. Entonces, sí, entonces, eh, va, va enfocado para venderle, ¿verdad? O sea, yo así lo vamos a hacer, va, para que no hagamos tan complicado. Entonces, eh, Sofía, ¿cuál me dijiste que era tu propósito para reestructurarlo ahorita? Eh, conseguir clientes. Va, entonces, conseguir clientes, ¿verdad? Entonces, estos son, digamos, la segmentación que ella obtuvo a través de una campaña publicitaria, ¿sí? Entonces, ella quiere conseguir clientes y está segmentándolos, entonces, vas a hacer, ¿cuál sería el siguiente paso? Yo sé. Ubicar. Sería ubicar, perdón. Ajá. Sí, sí. Adelante, compañero. Después yo sé. Sí, sería de ubicar, eh, qué, qué clientes, eh, tienen Facebook y quiénes tienen Instagram, quiénes están en Instagram. Exacto, ¿sí? Entonces, ¿qué decisión? Supongamos, supongamos que en el caso de los clientes tenemos a María, María Pérez, ¿verdad? Ok. Ajá, ese tendría Facebook, lo encontramos en Facebook. Ajá, ok. Entonces ahí lo va a poner en Facebook, ¿verdad? Le va a dar. Ah, correcto. El seguimiento, ok. Ahora, Daniela Méndez. Eh, pongámosle que tiene Instagram, él no tiene Facebook y lo encontramos en Instagram. Ok. Vaya, entonces, ¿y José Duarte? Lo vamos a poner con María Pérez, que tiene Facebook. Vaya. Vaya. Eh, entonces, si ustedes miran, le vamos a agregar la cerecita al pastel, ¿verdad? ¿Sí? Este es como un simulacro o simulación que estamos haciendo de marketing. Entonces, eh, Jocelyn Tiete, decime qué le agregaría a vos si la cerecita al pastel, ¿verdad? Para que esto sea un poquito más, más interesante, el análisis que estamos haciendo. Una pregunta. Lo que le pudimos. Permíteme. Ajá, dale. Dale, dale. Bueno, yo digo que lo que le podríamos agregar, Ember, en Facebook, estas personas a cuántas publicaciones reaccionaron y a qué tipo de publicación se le dieron más, dependiendo del tipo de producto, si tiene uno o varios productos, y si tiene varios productos, a cuál producto se enfocó más para darle seguimiento en ese producto. O sea, a ver cuántas publicaciones alcanzaron estas personas. Ok, excelente. Entonces, vaya, Sofía, con respecto a lo que tu compañera, ¿verdad?, afirmaba, ¿cómo lo llevarías eso a la práctica? ¿Cómo lo ordenás? Recordar que ahorita estamos en la etapa de análisis y en la última etapa. ¿Quién me comparte de qué decía la última etapa? ¿De la segmentación? Agrupar y analizar datos obtenidos. Ok, entonces ahorita estamos refinando con calidad los datos y queremos agruparlos según ciertos requerimientos, ok. Entonces, Sofía, ¿qué agregarías vos ahí, verdad? O sea, en esos nombres, vea. ¿O qué datos agregarías adicionales? No sé, realmente no sé cómo. Pero licenciado, aquí no nos estaríamos pasando a la segmentación conductual ya. Es que sí, ahorita, como les digo, es que ahorita es un ejemplo. Yo lo que quiero es que ahorita, o sea, permíteme. Es que basado en eso siento yo que podríamos agregarle diferentes cosas. Exacto, entonces, y como les digo, ¿verdad? No se casen, recuerden lo que les dije, que en marketing digital vos puedes personalizar tus variables, tus categorías, tus segmentaciones. Entonces, yo le agregaría así, mira, igual por el tiempo tenemos que avanzar. Poner a María Pérez, ponerle 11P a la paro, ok. Y vamos a hacer una combinación de, de, una segmentación geográfica con la psicología. 11P. O sea, la P es publicación, a la paro. 11P, ok. Ahora José Duarte, ponerle 5P. Entonces, yo ya sé que la P significa publicación. Ahora Daniela Méndez es... 2P. Sí. Vaya, entonces, en conclusión, así como decía el compañero Rodrigo, ahorita lo que hemos hecho es una combinación de la geográfica con... Segmentación geográfica con... Conductual. Ok. Entonces, recuerden la regla, ¿verdad? Que va a depender de cada quien. Si gusta, deje de compartir, porfa, compañero. Entonces, va a depender de cada quien, ¿ok? De cada estilo, ¿sí? Entonces, yo siempre les digo, ¿verdad? A los estudiantes, no se limiten. Miren la parte estratégica de hacer mercadeo, marketing y eso, ¿sí? Entonces, eso es un poco quizás la estrategia que ahora implementamos, ¿verdad? Si ustedes miran, cada sesión yo voy a ir subiendo un poquito el nivel. ¿A qué me refiero? Que vamos a tener retos diferentes. No solo quiero estar haciendo yo, ¿verdad? Ejemplos, yo quiero que ustedes también se quiten el miedo, ¿ok? Entonces, con esta pequeña experiencia, como les digo, algunos compañeros me dijeron, mire, fíjense que yo estoy haciéndola ahorita por el tiempo y ahorita no la pude revisar, ¿verdad? Pero, sin embargo, ustedes son súper inteligentes, ¿verdad? Y yo estoy seguro que la han de haber hecho de la mejor manera, ya sea personalizada o también focalizada, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a hacer quizás un breve análisis, ¿verdad? Antes de, igual, de pasar a, igual, este tema, igual, solo se los dejé así, ¿verdad? Medio, solo medio explicado, porque igual por el tiempo, ¿verdad? Pero ustedes pueden investigar más en qué consiste el ciclo de vida de un producto, por ejemplo. Una pupusa, yo les digo, un ejemplo, ¿verdad? O sea, cuando nosotros la queremos introducir al mercado, ¿verdad? Entonces, nosotros nos damos cuenta que las pupusas, o sea, casi se están innovando, casi, ¿verdad? Lo que me gusta a mí, por ejemplo, a veces me voy a comer al centro, yo les digo. Lo que me gusta es que le echan a veces al cortido como un chile, no sé, bien raro. Y eso, o sea, solo por eso voy a una pupusería, ¿verdad? Que está ahí por la avenida España. Y les digo, ¿verdad? Cada producto, cada servicio tiene un ciclo. Por ejemplo, si ustedes me dicen, los productos de tecnología están en declive, por ejemplo, los celulares. Yo me recuerdo que antes habían unos Nokia y ahora ya no existen, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, esos celulares, ¿verdad? O sea, su ciclo de vida terminó, pero siguieron evolucionando. Entonces, la idea de esta es como siempre mantenernos reinventando nuestro producto, nuestra marca, nuestro servicio. Y como les digo, vamos a obtener resultados. Entonces, vamos a hacer un breve análisis dialéctico argumentativo para ver qué aprendimos en la sesión, ¿verdad? Si ustedes miran, yo trato de ser lo más, lo más condensado posible porque estos temas son temas que se dan en cinco horas, ocho horas a veces. Pero, sin embargo, yo sé que ustedes, pues, tienen esa capacidad y, pues, van a tomar muchas buenas prácticas de estas sesiones. Así que, Sofía, decime qué sentiste, ¿verdad? ¿Sentiste miedo, frustración? Si vos ves, yo te llevé así, ¿verdad? Paso a paso y la idea es esa. Cuando dirijo equipo, les digo, vaya, vas a hacer esto. O sea, yo ya visualicé esto en varios escenarios. Les digo, vamos a hacer esto, esto y esto. Entonces, siempre me baso en esa regla, ¿ok? Como publicista, es ir segmentando procesos. Así que, te escuchamos, tenés diez segundos o quince. Sí, realmente sentí diferente porque no había practicado como esta técnica, como en esta matriz, sino que, digamos, que la hacía de otra manera. Entonces, eso me llevó a confundirme. Pero sí es algo nuevo que se puede reforzar con las clases y también estudiando por aparte. Ok, excelente. Vaya, compañera Jocelyn Castro, ¿cuál consideras que fue la experiencia? ¿Cuál fue el desafío? ¿Crees que si esto fue importante? ¿O qué crees que se puede mejorar todavía? Sí considero que fue importante por el hecho de que a muchos nos sorprendió y nos puso a trabajar un poquito más a decir, ok, entonces es una segmentación combinada, ¿cómo lo voy a combinar? ¿Cómo lo puedo hacer? Creo que ese fue el reto para la mayoría. Me incluyo en ello. Y, pues, me llevo un aprendizaje nuevo, ¿verdad? Al cual tengo que ir a reforzar porque no quiero que me agarren en curva nuevamente. Sí, como les digo, cada sesión vamos a ir subiendo un nivel. Y, como les digo, la idea es que yo quiero que ustedes practiquen, sean estratégicos y tengan conocimientos de la realidad, ¿verdad? Cualquier facilitador o consultor ya solo les hubiera dicho, ay, miren qué bonito la segmentación, ay, qué chula y que no sé qué. Pero a mí me interesa que ustedes sean prácticos, pragmáticos, ¿ok? Compañero Rodrigo, decime cuál fue, consideras, qué fue el aprendizaje de esta sesión. Considero que uno de los aprendizajes que tuve ahora fue que al momento de segmentar tengo que tener objetivos claros para poder optimizar, en caso de las personas que publican, que ya pautan, para poder optimizar presupuesto en marketing. Ya es un poquito, ya hablando de dinero, ¿verdad? Entonces sí creo que tenemos que tener un objetivo claro. Sí, objetivo, ¿verdad? El compañero que levantó la mano, ¿quién fue? Es que... Mario. Vaya, compañero. Mario. Sí, le escuchamos. Lo bueno que aprendí de la clase es saber manejar la información. Y pongo un ejemplo, yo de enero a diciembre manejo una agenda, pero bastante desordenada. Tengo clientes en los planes de los renderos, en diferentes partes de San Salvador. Lo que no había, lo que no hice fue saber con qué frecuencia me dan eventos. Y eso a veces me pierde hasta en el precio, porque resulta que me piden una móvil y cobré 105, pero después de tres meses me vuelven a pedir y estoy dando 115, 110. Entonces el manejo de la información es importante. Yo creo que esa parte es fundamental para mí. Hasta ahí nomás. Ok, excelente. Compañera Jocelyn Villalta, adelante, te escuchamos. Buenas noches. Sí, lo que yo aprendí, bueno, lo que me quedó así bien, bien en la mente fue el hecho de que no me tengo que limitar solamente a seguir un patrón para delimitar, sino que yo puedo, como se dice, pues, nos motiva eso, pues, a ponerle esa cerecita al pastel. Entonces, no cerrarnos a seguir ese formato, sino que nosotros, conforme a nuestro producto también, poder agregar otros detalles para poder se limitar mejor a nuestro cliente. Ok, y como les digo, verdad, esto es método científico. En ingeniería, nosotros tenemos, por ejemplo, que trabajamos con la parte de Product Designer o diseñando productos digitales, todos los días tenemos retos. A veces los estudiantes me dicen, mire, por ejemplo, ahorita yo estoy creando una serie, así les digo, una serie de unos personajes que estamos combinando cultura, tecnología e innovación. Y les digo, me preguntan, ¿y en qué se basa para esto? Ah, les digo, ah, es que es un conocimiento. Sí, entonces, yo ya lo estudié, pero yo estoy estructurando procesos. Compañero Sándor, adelante. Compañero Sándor, adelante, le escuchamos con su argumento. No, solo quería consultar, esto de la pizarra es solo como, como ejemplo, uno puede llevar esta organización en otros programas, ¿verdad? Claro que sí, o sea, como les digo, o sea, yo lo hago en la pizarra para que ustedes lo miren, vean, más práctico, ¿ok? Para que miren que el paso uno, el paso dos, el paso tres, pero si ustedes tienen otra herramienta, tienen Miro, tienen otra herramienta mejor, o sea, lo pueden incluso hasta hacer en Excel de un solo con número, vean, ¿sí? Entonces, de ahí va a depender su adaptación que hagan, ¿ok? Entonces, gracias. Bueno, igual con esto quizás finalizamos esta sesión, ¿verdad? Igual les hacemos la cordial invitación para que terminen su laboratorio, que igual nosotros tomamos nota, para que igual, ¿verdad? Tenemos una ponderación que nos pone INSAFOR, así que esa es nuestra, igual, nuestra invitación cordial, que igual manténganse atentos, y también, adelante, compañera Sofía. Solo una pregunta, es que cuando hice laboratorio y le di enviar, es como que no me refrescó la página, entonces quería saber si así queda, pero siempre les envía la nota. Sí, entonces, si ya le dio a enviar, entonces, pero, digamos, solo le apareció marcado, incluso ya lo envió, ¿sí? Eso es así, el sistema, ajá, así está sistematizado. No hay ningún inconveniente. Bueno. Sí, así aparece, dice aquí, lo confirma, yo se le envía alta, entonces, así está hecho el patrón, ¿verdad? O ese algoritmo. Entonces, ajá. Bueno. Yo tuve problemas con el ámbito. ¿Hola? Se me cortó justamente cuando me preguntaba. Se me cortó justamente cuando me estaba preguntando. Ah, va bien. Sí, no, no se preocupe. Ahorita, igual, en honor al tiempo, igual, ahorita culminamos, ¿verdad? Sí, correcto. Así que, cualquier cosa, igual, en el grupo estamos pendientes, y les agradecemos, pues, su fina asistencia a esta sesión. Así que, nos vemos la próxima semana, y que descansen. Así que, bendiciones. Adiós. Gracias, adiós. Buenas noches. Buenas noches.